Bien amigos, saludos de TV Bólico A USA Yo espero, mira, que estén más contentos que yo Porque tengo una exclusiva hoy aquí Al gran ganador de la competencia Yo soy el artista, Aarón Hola Aarón, Aarón, Aarón Gracias Guillermo por invitarme Qué bueno que estés con nosotros aquí Cuéntanos un poquito Bueno, pues ya tú sabes Estamos trabajando poquito a poco Por lo del CD Y esperando los premios Y todo esto, música Cantando de vez en cuando Aquí en Puerto Rico Donde nos inviten Y pues ahí estamos trabajando Un poquito a poco ¿Cómo fue eso de yo soy el artista? Para que la gente sepa un poquito ¿Te gustó? ¿No te gustó? Bueno, mira, la experiencia Aparte de la experiencia obviamente de ganar Que es una de las cosas más grandes Que pude recibirla yo, obviamente Yo creo que es la experiencia La experiencia que me llevo Porque ya no me limito A simplemente tratar de dominar No solo género musical Que por ejemplo, mi zona de confort Es la desbarada Sino que también Siento la confianza De poder Quizás experimentar otro género nuevo Como, qué sé yo Una salsa Pero tampoco esta salsa de la gorda Porque no tengo que ser salsero Tú sabes Pero por lo menos esta Salsita, lo sé O en este tipo así suave Lo hacía algo extraño Algo extraño Algo raro Que quizás antes no lo hacía Bueno, Aaron Lo que procede ahora Obviamente es el disco La gente lo está esperando ¿Qué vamos a encontrar en él? ¿Qué más o menos? ¿Verdad? De los pocos que sabes Porque todavía no No estarte lleno A lo que es la grabación Como tal Exacto Mira, pues Por ahora La información que puedo brindar Es que vamos a comenzar Entiendo yo Tengo entendido Verla por donde estoy Vamos a comenzar Ahora en enero Supone que ya Dentro de tres semanas Más o menos o cuatro Esté viajando para Miami Y comenzar por la grabación del disco Ok Un concepto que él me trajo Que me parece Me resulta muy interesante Es el concepto de utilizar Algunas canciones Tropical urbana Ok Pero transportarlas A lo que es La balada Es un poco Algo raro Un poco raro ¿Verdad? Pero yo creo que debe existir De todas las canciones Tropical urbana Debe existir Aunque sean una O dos canciones O tres canciones Que se pueda hacer Ese switch ¿Verdad? Y cambiar la balada Aparte de eso Pues obviamente Sí también va A incluir canciones De mi propia doctoría Y creo que Escribías Sí Escribo canciones De hecho Yo empecé a escribir Más o menos Como a los 15 años 15 o 14 años Por ahí Pero Nada Dirigiéndonos al tema Sí, sí Vamos por ahí O sea Va a tener canciones mías Pero también Él quiere crear Como ese concepto Yo creo que vamos A primero A intentarlo A ver cómo sale Claro A ver Entonces da igual Bueno Y entonces la sorpresa Que ya no es tan sorpresa Es que Aron Va a estar participando En el concierto de Elifo Sí ¿Cómo está eso? Bueno De verdad que Primero que la revolución Está en a mil Porque Yo por lo menos En estos días Me he tomado la libertad De por ejemplo Entrar a los canales De las redes Y ver más o menos Un poco Del concierto de él Claro Va a asociarme Un poquito Más o menos A asociarme Y de verdad que Es un público Gigantesco O sea Son miles y miles Y miles de personas Que van a estar allí Y de verdad que Para mí va a ser Obviamente una experiencia Única Ya sabes lo que van a cantar Con él o todavía Mira precisamente Antier lo llamé Ok Antier le hizo una llamada Y estaba por ahí Entreteniéndose con la familia Obviamente Estamos en Acá estamos en las octavitas Allá Él está celebrando Sí Los días festivos Reyes americanos Algo así No sé Este Pero Estaba con la familia Y ya en estos días Pues vamos otra vez A comunicarnos Obviamente Pues ese día No pudo Conversar conmigo En el escogido Yes Quisiera Pues incluir Alguna canción Propia mía Para ver si la puedo Exponer al público Y que el público No vaya conociendo Quién es Sí Que vayan haciendo En bocaduras Para lo que viene Seguro que sí Seguro que yes Bueno Aparte de que Has tenido una conexión Bien intensa Con Lifonso Obviamente Porque vas a participar En su concierto Pero los demás artistas Que estuvieron allí Olga Otros artistas ¿Cómo son ellos? Se encuentran bien chéveres Contigo Yo creo que Una de las cosas Que definen A todos estos artistas Que estuvieron con nosotros Es la humildad A veces quizás ellos Tienen que proyectarse Un poco fuerte En el momento Por ejemplo De las evaluaciones Cuando hacían El papel ¿Verdad? O el trabajo Personal Exacto Y se proyectaron Quizás un poco Como fuerte ¿Verdad? Objetivo Pero en el momento Personal De nosotros estar En la escuela Hacerle algunas preguntas Acerca de incertidumbre A veces que teníamos Por ejemplo Con algunas canciones Que no resultaban tan cómodas Ellos fueron súper amables Súper amables Olga era como Nuestra madre Prácticamente Siempre era la que nos Encerraba en su oficina Y allí En ese ambiente Bien cálido Ella nos aconsejaba Nos regañaba También Nos decían Tienes que confiar en ti Y así sucesivamente Con todos Todos nuestros maestros De piano De técnica vocal De verdad que Eran fabulosos todos ¿Sabías que ibas a ganar? Mira No No te lo esperaba Si yo te hablo Sinceramente Y honestamente Desde el principio Yo entré con muy pocas Expectativas en mi mente Y es Fue por el hecho De que Yo entré al programa Con muchas inseguridades Que Fue una de las cosas Que fui obviamente Hablando al principio Acerca de De quien era Aaron Y digo era Porque gracias a Dios Estuve cambiándole el programa Y ahora estoy un poco Más seguro Y más certero De lo que estoy haciendo Pero entré con muchas inseguridades Y nunca Nunca tuve en mi mente La posibilidad De yo ganar O sea nunca Pero ganaste Ganaste Ahí estamos Ganó Bueno vamos a entrar Un poquito a lo personal Tú sabes Bueno Cómodo Háblame de Estefanía Ah Ok Estefanía ¿Te acuerdas de ella? Tu compañera Claro Y ahora es como tu novia Sí, sí Claro que sí Algo así Pues mira Esto es una Una historia bien chula Una historia bien chula Y todo comienza En la fila De Ato Rey Ese Ese día Caluroso Cuando estábamos allí Desde por la mañana Por lo menos yo estaba De por la mañana Porque quiero informarles a todos Que Estefanía se coló En la fila Llegó tarde Sí, por ahí viene un pana Tenía un pana ahí en la fila Ay yo quiero colar Y eso la padre Sí, se coló Entonces pues Esa fue una de las cosas Que me llamó la atención Entonces cuando yo la vi Yo dije Guau Que muchacha tan hermosa Que preciosa O sea que fuiste tú Que le tiraste el ojo primero Este Sí, sí, sí Ok Le tiré el ojo Entonces Comenzamos ¿Verdad? Hablar De distintas experiencias Y concordamos En algunas cositas Empezamos a hablar ¿Quién le habló A quién primero? Bueno Fue ella Fue ella Yo creo que fue ella Sí, sí Fue ella Definitivamente Te parecías a alguien Eso no va a hablar contigo Yo creo O sea Yo sé que yo le gusté Desde un principio Pero yo estaba pichando Un poco Como dicen acá en Puerto Rico Estaba pichando Este Y ser difícil No, no De verdad que no Fue todo lo contrario No se me hizo fácil Conquistarla Ok Este Yo creo que la etapa Haciendo la historia Tan larga ¿Verdad? Un poquito más corta Cuando Yo recibí un impacto Bien, bien Pero bien fuerte De su belleza Y de su ¿Verdad? Y de quién es Estefanía Fue en el momento De la etapa De los influencers Ok En el momento que ella Una vez obviamente Hablamos en Atorrey Y hacemos esa amistad Y todo eso En el momento que ella llega Al hotel Que ese precisamente Precisamente ese día Era que yo me marchaba ¿Verdad? Y miraba para que Para Puerto Rico Yo veo esta única nena Preciosa y hermosa Que viene así caminando Y una lucha atrás Una lucha Así Iluminada Y de momento Ella se acerca Y se echa así el pelo Para el lado Y así ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? Y yo Me quedo así mirándola Y honestamente No me acordaba de ella Porque había rebajado Como 100 libras Porque estaba bien gorda No, broma No, no Había rebajado Como 15 libras O 10 libritas Ok Y se veía preciosísima Y yo me quedo mirándola Y yo digo No, no, no Te conozco Hasta que ella me dice Si es Estefanía Y vuelvo otra vez Echa el pelo para el lado Y en su fiege ya O sea, ella fue lo mismo Y yo le digo Así me acuerdo de ti Y de ahí en adelante Fue como que diferente Y yo decía Wow, está más preciosa Está hermosa Ahora es Ahora es Y a mí me gusta Porque tú tuviste El camino libre allí Nadie estaba pendiente Estefanía Nadie ¿Seguro? Este, mira Dime la verdad Había alguien por ahí Pendiente a Estefanía Este, era un compañero De nosotros Ok De la escuela Este, pero no No sé No quisiera O sea, mencionarlo No ganó No ganó a Estefanía Exacto Exacto No ganó a Estefanía Claro Pero, nada O sea, yo me encargué De conquistarla Y no dejar Verdad Que ganamos Claro Ni damos El estilo Y fui siempre Tú sabes Esa barrera Y lo logré Logré de captar Su atención Y hacer fijar en mí Muy bien Y aquí estamos Aquí estamos Y ahora somos novios Somos novios Procuramos el momento Saludos Te queremos mucho Este, mira Y entonces Ahora están bien Está todo bien chévere Mira, de verdad Que yo creo que Es una de las experiencias Más hermosas Es verdad Yo siempre pongo Papá Dios por delante En todos los lados Yo creo que Es una de las experiencias Más hermosas Que yo he pasado En mi vida Y yo siempre le pedía A papá Dios ¿Verdad? Como fe que siempre He tenido desde pequeño Una persona con la cual Yo pudiera entenderme Con la cual yo pudiera Conversar Y no solamente ser Novio Porque tú sabes que Yo veo Esto de novio Esto de esposo Sí, obviamente Son títulos Y son Son obviamente Quizás Títulos que nos dan Apellido y nombre Por decirlo así ¿Verdad? Dicen, no, yo soy novio de ella Yo soy esposo de ella Pero realmente Dentro de todas estas relaciones Sea novio Sea esposo Siempre se debe Mantener una amistad Y yo creo que Una de las cosas Más hermosas Que nosotros tenemos Que a pesar de que Somos novios Somos amigos Podemos compartir Podemos a veces Relajar entre nosotros Como amigos Como lo hacíamos antes Lo seguimos haciendo Ahora La única diferencia Es que tenemos un título Que se llama novios Que es lo normal Pero realmente Me encanta Porque podemos ser amigos Y yo creo que Las cosas van bien Gracias a Dios Primeramente Porque es una de las cosas Que hemos puesto ¿Verdad? Adelante Siempre Y hacer lo mismo Les gusta La música Comparten eso Lo chévere Esa es la chulería Y lo lindo de esto También es que podemos Es que es algo bien Es algo mágico De verdad No sé si me entiendan Aquí ya no es como Es algo mágico Es algo Es algo Algo así Es algo que estaba buscando Hace tiempo Y eso El entendernos Tan y tan y tan bien Y poder lograr Separar Lo que son Las metas de ella Y las cositas Que ella quiere hacer También Y las cositas Que yo quiero hacer Y mis metas O sea Hemos logrado Poco a poco ¿Verdad? También tratar De que la gente Vea eso De que si En un futuro Vamos a trabajar juntos Pero en el momento Queremos trabajar En nuestros propios proyectos Y que a mi me conozcan Obviamente como artista Y que ella también La conozcan como artista Y yo creo que Estamos creando ese balance Porque es importante También Obviamente para cada uno De nosotros No iba a hacer así Y iba a haber Un plan de bono Todavía muy pronto Pues mira Telemundo allí Raymond Y Dagmar Nos casaron casi Nos llevaron hasta Una No perdones Perdones Yo le lleve una Una serenata Ok Este Ramo de flores Y todo esto Y nos casaron Pero Una boda clandestina De esta poda Sí simbólica Sí simbólica Sí simbólica Como las vegas Ok Como las vegas Sí Están las iglesias Pero Mira más adelante Sí Adelante ¿Verdad? Confiando siempre Como lo digo En todas las veces Que me entrevistan Poniendo siempre A Dios por delante Yo creo que Todo va a salir bien Y yo creo que Salga El norte de nosotros Y creo que Sí No Y ustedes saben bien Como le dije a Stephanie Que se ven bien Se ven que se entiende Que se llevan bien Simplemente que se llevan bien Y deseándote a ti El mayor éxito del mundo Aron de verdad Que sí Que creemos en ti Que estamos orgullosos de ti Porque verdad ganaste De aquí nuestro boxe Y entonces Queremos que Que salgas adelante Y lo vamos a ver En el camino Yo sé que sí Y gracias a ti un montón De verdad Gracias siempre Por pensar en nosotros Y darnos siempre La oportunidad Y las primicias De este programa Seguro que sí Bueno Aron Puedes buscarte En las redes sociales A Aron Con dos A A Aron Pueden buscarme A través de Facebook Como Aron Emanuel Pueden buscarme también A través de Instagram Como Aron Emanuel 777 Y Prometido también Cambiarlos todos El mismo nombre Sí Y por Twitter Como Aron Emanuel 16 Ok Ok Pues ya saben Hay gente Para que se conecten Con nuestro Gran ganador Aron Y sepan Y le sigan los pasos A lo que va a estar haciendo Para todos ustedes Así que yo espero Que lo sigan Claro que sí Gracias Aron Por haber estado con nosotros Y te deseamos El mayor éxito del mundo Así que Seguimos con más Aquí en TV Boricua USA Gracias